Hola amigos de YouTube, en este vídeo vamos a hacer el objetivo de temporada de la zona de derrape punta norte de la serie 40 de la temporada de otoño. Yo voy a utilizar el 2019 Aston Martin DBS super lejera y le voy a aplicar un tuneo el cual yo mismo he preparado. Y ahora nos vamos hacia la configuración del juego y en dificultad vamos a colocar todas estas ayudas que se encuentran dentro del rectángulo azul de manera en que aparezcan exactamente como están en la pantalla. Y ahora nos acercamos hacia donde está esta zona de derrape y nos vamos a colocar justo donde está mi cursor en el mapa. Vamos a comenzar a acelerar desde este punto para ganar kilómetros por hora y poder meter la marcha número 2. Y ahora sí ya nos metemos a la zona de derrape. Tenemos que tener mucho cuidado de no salirnos del camino y presionar el gatillo derecho con mucha suavidad. Para que no nos vayamos a salir, como ya les comenté, del camino porque si no nos pueden quitar todos los puntos que llevamos. Entonces hay que tener precaución. También podemos frenar con el freno de mano para no salirnos más allá del camino que está muy reducido. Y simplemente vamos ladeando el coche y derrapando. Y de esta manera hemos llegado ya al final de otro video. Yo me despido. Recuerda que yo soy Agus Estrella y nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias.